Música Señor Presidente, para terminar, permita Flamante Presidente Bueno, así le puse yo, ¿verdad? Flamante, ¿cómo se llama el entrenador también? Luis David Rodríguez Luis, venga también acá para ir cerrando Eh, ¿qué le pareció este torneo? Bueno, me parece que desde un inicio lo conversamos Lo hablamos y creemos que es muy importante Porque al cierre de época, de año Nos parece importante que salgamos a vacaciones con fogueos Salgamos a vacaciones con ritmo Y pues empezar en enero ya a las órdenes del profesor Con lo que es la pretemporada Pero que no tuvieran tanto espacio sin ritmo Y pues, ¿qué te puedo decir? Ya teníamos una planificación de que nos parecía muy bueno Y además salir con el trofeo, pues mejor todavía Qué bueno Eh, me decías de que va a haber un torneo de copa ¿Lo podría explicar un poquito este torneo? A pesar de que hoy tienen reunión ustedes Bueno, el torneo de copa es organizado por Unifood Eh, 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 en su primera división Y están extendiendo la invitación para Para equipos de segunda división Entonces estamos a expensas de De que ellos nos comenten La organización, las llaves y cómo queda Pero estaría para enero ¿Qué fecha más o menos? A finales de enero Ah, estamos hablando Entonces, eh, ¿y cuánto duraría este torneo de copa? Bueno, tendríamos que ver la organización Cómo lo está, eh, montando y demás Pero apenas tengamos la información Me comprometo a, a, a pasarla Para que tengan mayor conocimiento Porque se hizo famoso en las redes sociales el sábado Me hiciste famoso, ¿eh? Eh, ¿y para cuándo la fecha exacta Del inicio de la segunda división? Bueno, igual que en el torneo de primera división Estamos primero con la planificación La organización del torneo copa Por parte de la primera división Y posteriormente a culminar el torneo copa Estaríamos ya con la fecha de inicio Siempre se, eh, sería el mismo Eh, lo que se realizó en el campeonato anterior Por zonas No es una decisión aún tomada Tenemos algunas, eh, algunos formatos Que nos, nos quieren entregar Algunos equipos, algunas organizaciones Y estamos anuentes a revisarlos A verlos, valorarlos Y en el congresillo tomar una decisión Para, para ver con cuál nos Con cuál votamos la mayoría Y porque, no Nosotros fuimos tres meses a Talamanca seguidas Bueno, nos tocó, nos tocó a varios equipos Eh, visitar la misma gente Y jugar con los mismos Vamos a ver si el, el, el formato Lo podemos mejorar Eh, cambiar un poco Para que no, no sea tan repetitivo Que bueno, muchas gracias Le agradezco mucho Muy gentil, a nombre de todos nosotros Dale la gracia por habernos permitido El sábado haber estado en la cancha de Coronado Poder transmitir el juego Y hasta final Bueno, hay siempre anuentes en Coronado Y creo que debería ser extensivo para todos Que los estadios, las canchas Se, se abran En cada programación Para que personas como ustedes Un equipo Eh, como el de ustedes Lo cual felicito Muy profesionales Eh, cuando tengan la anuencia De ir a transmitir un, un, un encuentro Deberíamos de siempre decir que sí Así que bueno, pues el orgullo para nosotros Fue recibirlos allá Y hoy poder contar con ustedes también acá Viva el fútbol Y es parte de lo que estamos haciendo Y que podemos unir fuerzas Para que siga trabajando En pro del, y beneficio del fútbol femenino Muchas gracias Don Jonathan Le agradezco mucho Que esté muy bien Buenas tardes Buenos días Don Luis, cuénteme Lo vi muy tranquilo hoy En este partido aquí En, en, en Cartago Bueno, no, primero que todo Buenos días Para todas las personas Que nos están escuchando Los que nos están viendo Y, y si vieras que Vamos a ver Conforme, conforme se van acercando Las fases finales Yo siempre le digo a las muchachas Que entre más tranquilidad tenga usted Quizá mejores decisiones toma Entonces Si la cabeza está, está, está bien Pues, todo lo demás del cuerpo Anda parecido, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo Sabíamos el trabajo que veníamos haciendo A pesar de que tengo poco con este grupo Estábamos, estábamos muy tranquilos Porque confiamos en el material que tenemos Y, y no Que, que las chicas disfrutaran Era importante Y transmitirles esa confianza Esa seguridad Esa tranquilidad También es, es bueno para ellas Yo quiero decir a los, a los televidentes Luis Rodríguez Para que la gente sepa Porque lo estoy, estoy conversando con él No, fue jugador de primera división Del fútbol nacional ¿Con cuántos equipos jugaste? No, no Estuve en Uruguay de Coronado Toda la vida Dejé, dejé de jugar en el 2013 Me retiré en el 2013 Si, ahí estuvimos desde el 2000 2001 Que debutó hasta el 2013 Jugué solo para Uruguay de Coronado ¿Pero en primera división también? No, en primeras El año que subimos Ese año, ese año Dejé de jugar Estuve en segunda división Pero bueno Es un buen récord Sí, sí, sí Por ahí tengo, tengo algunas Algunos récords importantes En segunda división Que creo que todavía no se han No se han movido Y bueno Es importante Traspasarles esa experiencia A las muchachas ¿Qué viene ahora en adelante? Bueno Justamente ahorita ya vacaciones Tenemos vacaciones El grupo sale hoy a vacaciones Aparece El 15 de enero Si Dios lo permite Para ya empezar a A preparar La ambientación Y la pretemporada Para el próximo año ¿Reforzará el equipo? Sí Bueno Ese es el equipo de Juegos Nacionales Así tal cual usted lo ve Más algunos refuerzos De las chicas De Liga Menor Y la segunda división Ahí vendrán algunas sorpresas Pero sí, sí El equipo se va a reforzar Porque el objetivo nuestro es Sin duda alguna Regresar a la máxima categoría Qué bueno Sí, eso es importantísimo Muy bien Don Luis Muchas gracias Y a seguir adelante Con el fútbol ¿Verdad? Sí, sí No, muchas gracias a ustedes Por haber ido allá coronada Por transmitir Por darle el espacio A estas muchachas Las nuestras Las de Cartago O sea Ellas hacen un trabajo enorme Y me parece que Personas como ustedes Hacen un trabajo también Que tenemos que valorar Y agradecer ¿Verdad? Para que continúen dentro Del fútbol femenino Y exponiendo a las muchachas Porque creo que hay buen material Acá en Costa Rica Vamos a vernos pronto Dios primero Así sea Bueno, Dios los acompañe Feliz regreso A Coronado Bueno, ahí prácticamente Nos estamos retirando No sé Don Álvaro ¿Algún comentario Final De este partido Acá en En la cancha De De Dulce Nombre Donde ha Campeonizado El equipo de Coronado En el marcador Global 5 por 2 Ya ha vencido Al equipo Del Cartaginés En la U17 Así que Don Álvaro Voy con su comentario Final Para ir cerrando Esta transmisión Deportiva